Este 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, una fecha clave para aprender a separar adecuadamente los residuos y darles una nueva vida a los que son aprovechables, pues esto ayuda a reducir el impacto en el medio ambiente. Un residuo que se introduce de nuevo en el ciclo de producción ayuda a reducir el impacto en el medio ambiente. Si juntos cambiamos hábitos y le damos una segunda oportunidad, maximizaremos los recursos naturales. La invitación es a cambiar hábitos y celebrar juntos el Día Mundial del Reciclaje. Televidentes, un saludo muy especial. Hoy es el Día del Reciclaje, Día Internacional, una labor muy bonita que personas realizan en las diferentes ciudades. En el caso de Popayán, pues también están las asociaciones que hacen este trabajo de todo este material, que es muy útil y que a veces se tira a la basura. Por eso es importante conocer la temática del reciclaje. Vamos a hablar con el señor Francisco Palechor, que hace parte de Azocampo, la Asociación de Recicladores del Cauca. Don Francisco, en este día que se conmemora el Día Internacional del Reciclaje, ¿ustedes esta bonita función que hacen? Pues en este momento, como dice la Asociación Ambientalista de Popayán, se ha creado más de 20 años, se ha dedicado y tiene más de 32 familias, dependiendo de todo este material que la gente dona en nuestras jornadas de sensibilización y campañas de separación en la fuente de Popayán. Nosotros hacemos parte del esquema de aprovechamiento en la ciudad de Popayán hace más de 22 años, en este momento de seis, que la superintendencia nos avala como prestador del servicio. De eso, susciste mucha familia en la ciudad de Popayán, más en todos son ubicados en el norte de Popayán, en la Comuna 2, y tenemos área de prestación en la ciudad de Popayán. Esto del reciclaje es importante que la gente conozca todo ese material que no se debe tirar junto con la basura de desecho, sino separarlos, ¿verdad? Sí, la idea es que Azocampo está presto a la llamada del usuario para que así mismo tengan separación en la fuente y las líneas están activas para que la gente entienda que no todo es basura y tampoco te puede desperdiciar muchas cosas que son útiles para darle una segunda vía. Usar las tres R es lo mejor que podemos hacer, ¿listo? Entonces, Azocampo está presto a recibir las llamadas para enseñar a reciclar y separar en la fuente al usuario y van a ver que vamos a tener un mejor ecosistema y unas aguas más limpias en la ciudad de Popayán. Las tres R para los televidentes, ¿qué significan? Reducir, reciclar y reutilizar. Reducir, reciclar y reutilizar, qué interesante. Oigan, hoy lo que están haciendo aquí en el Parque Caldas, ¿qué misión hacen? En este momento estamos en campaña de separación en la fuente y también estamos en nuestra bandera que es la ecobotella, que es un plástico número 7 que no tiene uso en la ciudad de Popayán. En Popayán el reciclador bota de ese reciclaje y es el plástico metalizado que usan en galletas, en mecato y que no es flexible y no tiene valor comercial. Azocampo hace la interrelación para que el producto termine en un poste de madera de plástico y así terminar su ciclo en el momento de que no contamina. Y aceite de cocina, Gustavo, también estamos en nuestra campaña para que no contaminen fuentes hídricas en la ciudad de Popayán. Como entre ustedes no hay egoísmo, hay otra asociación, ¿no? A Aremarpo. A Aremarpo, está Aremarpo, está Brasoc, está Recimpayán y está Armac. Son cuatro asociaciones acompañando en la lucha de reciclar en la ciudad de Popayán. ¡Gracias!